Música 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 Buenas gente lindas como esta el vlog esta muy bien en esta tarde Pues hoy ha vuelto los vlogs De Tiaguito Este video se llama Música 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 Este llora por todo osea como que medio lo toques y ya esta Bueno yo era asi no Música Hola hermano como estas? Bien Que es eso? Una camara A ver me la dejas ver? Que te hice? Me lo quitaste Que pasa? Te hago armando puertas edificios Que significa esto? No tu vas a ver chamaco hijo de puchita Música Hermano le dices a mi mamá Que me pegas de duro Pero no te pegue Te pegas Te hago armando puertas edificios Te pegas a tu hermano vas a ver chamaco hijo de madre Música 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 Este es uno de mis favoritos porque yo vivi con el Venga a quien no le encanta un hermano que te hace esto Música 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 Dios santo este aparte de ser uno de los mas comunes Es de los que mas estresa Por que no puedes estar haciendo ayuda y normal Porque el tonto se esta metiendo Grandes hermanos fetiches Grandes Música 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 Mira, mira Dios santo Dame la mano ¿Qué hacen? Pues me enteré Que ni siquiera me basté Sí, ese es bastante común Es más, yo creo que... Vale, este ejemplo voy a poner en base a lo que pasó en Cali Hace un año con mi hermano Manuel, que ustedes lo conocen Lo que pasó exactamente fue Esto Que chica tan sexy Oye, ¿y qué crees que lo vamos a cerrar primero? 50 sombras de Grey ¿En serio? En serio, son las dos últimas boletas Mi papá me voy Estos son las dos boletas Estos vámonos Ah, está bien, ahí te ves ¿Qué me cuentas? Este era yo Este me familiarizó Me identifico mucho con este tipo de hermano Porque yo era así con mis hermanos Por eso me golpeaban Ya pues Ya pues Y esto llegó a subir amigos Gracias por ver este video Y también el canal de Matías Se los dejo acá En esta parte de acá Y nos vemos A la próxima Bye-bye Bye-bye Subtitulado por Jnkoil 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 Subtitulado por Jnkoil